Atención amigos, la Contraloría General del Estado, tras efectuar una auditoría, detectó graves defectos de construcción de un túnel de carga en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Precisamente un equipo del noticiero constató las fisuras y ha preparado el siguiente reportaje. En 2008 se puso la primera piedra para la construcción de la central Toachi-Pilatón. El Estado ha invertido cerca de 900 millones de dólares en su construcción. Por esta obra han pasado empresas como Odebrecht, la China CWE, la rusa Interrao y actualmente trabaja a Tiat Mash, también de origen ruso. Han pasado 13 años y aún no termina esta mega obra. La obra comprende dos centrales de generación, Zarapullo y Ayuriquín. Esta segunda es la que registra problemas. Se hizo una evaluación y en esta evaluación se detectaron algunos temas constructivos, por lo cual se solicitó la intervención de la Contraloría. La administración que retomó la obra en 2018, después de dos años de paralización por problemas legales, identificó fracturas en el túnel de carga Toachi-Ayuriquín y hasta allí fuimos para comprobar los daños. Ingresamos al túnel Toachi-Ayuriquín, de 9 kilómetros de extensión. Una mega obra que no entra en funcionamiento, porque existen graves daños en su estructura. Es un túnel de 6 metros de diámetro, con paredes de concreto de 40 centímetros, pero desde que ingresamos, se puede observar múltiples filtraciones de agua. Tanta es el agua que ingresa por estas grietas, que ha creado un pequeño riachuelo. Aquí encontramos una falla en la sección de hormigonado al revestimiento del túnel, producido por un vacío atrás del hormigonado. En determinados puntos, el hierro y el concreto no soportaron la presión del agua. Doblaron gruesas varillas y expulsaron el cemento. Para llegar a este lugar hemos caminado más de 2 kilómetros. Estamos a 300 metros de la superficie, y este es el punto crítico donde se han identificado enormes grietas y filtraciones de agua. Según estudios técnicos, la solución a este problema es derrocar, realizar tareas de drenaje y volver a construir un nuevo mudo. Para la reparación de esta sección, hacer una demolición en la clave, y hacer simultáneamente drenes para que aliven la presión alrededor de la sección. En un informe aprobado por la Contraloría, se identificó estas fallas en el túnel, por el que Selec ya pagó a la empresa constructora china, International Water and Electric, más de 63 millones de dólares. Hay algunos trabajos que están ya pagados, sin embargo es responsabilidad de ellos. Como se comentaba, hay garantías que tenemos pendientes que podemos hacer uso y ejecutarlas para poder confirmar la solución de parte de esta empresa contratista. Pero según la Contraloría, pese a que la fiscalizadora del proyecto señaló defectos constructivos, la contratista no los corrigió en su momento, y hoy puede retrasar aún más la puesta en marcha de este tramo de la obra. Gustavo Merino, TC Televisión.